Bueno, Mauricio Donat y Mario Crespo, otra vez, acabando Alegría, mi gente Alegría, mi gente Alegría, mi gente Baila a tu manera Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Los DJs preferidos Alegría, mi gente Baila a tu manera Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Los DJs preferidos Alegría, mi gente Este es el ritmo de la noche, montate en mi coche Ven pa' que tu pruebes mi derroche De amor y de aventura, coge la misura Que te iluque ese vestido cuando mueve la cintura Es lo que quiere la señora Tamasutra Y también la señorita Tamasutra Es lo que quiere mi jeba Tamasutra Que se ponga bonita Tamasutra Baila a tu manera Baila a tu manera Tira a tu pasillo Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Con tu DJ preferido DJ preferido Baila a tu manera Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Este es el ritmo de la noche Con tu DJ preferido Alegría, mi gente Este es el ritmo de la noche Póntate en mi coche Ven pa' que tu pruebes mi derroche De amor y de aventura Coge la misura Que te iluque ese vestido cuando mueve la cintura Es lo que quiere la señora Tamasutra Y también la señorita Tamasutra Es lo que quiere mi jeba Tamasutra Alegría, mi gente Que es lo que quiere la señora Y también la señorita Tamasutra Que es lo que quiere mi jeba Tamasutra Pa' que se ponga bonita Tamasutra Baila a tu manera Baila a tu manera Tira a tu pasillo Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Con tu DJ preferido Dj preferido Baila a tu manera Tira a tu pasillo Este es el ritmo de la noche Con un DJ preferido Tú sabes cómo es Se está poniendo caliente Mano para arriba Alegría, mi gente ¿Qué es lo que quiere la señora? Kamasutra Y también la señorita Kamasutra ¿Qué es lo que quiere mi jeva? Kamasutra Para que se ponga bonita Kamasutra ¿Qué es lo que quiere la señora? Kamasutra Y también la señorita Kamasutra ¿Qué es lo que quiere mi jeva? Kamasutra Para que se ponga bonita Kamasutra Bueno Mauricio Donat Y Mario Crespo Otra vez Acabando Cha, 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 cha Alegría, mi gente No, 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 no